Siete y treinta y tres minutos de la mañana continuamos con más de esta entrevista que se escucha y que se ve en el día de hoy. Tenemos en el estudio a Eliud Rodríguez, subdirector de protección civil en el estado de Aragua, informándonos y por supuesto hablando un poco sobre los sismos, en materia de sismos y dado pues a las circunstancias que pudimos presenciar en el pasado fin de semana, por supuesto, el sismo que se ha registrado en varias regiones del país. Nosotros vamos de inmediato a colocarles un trabajo especial que ha traído protección civil en torno a estos temas. Veamos un poco acerca de lo que sería pues la manera de cómo tratarse o cómo comportarse ante los movimientos telúricos. Veamos. Lo que acabamos de escuchar es el sonido del terremoto que sacudió a Caracas en el año 1967. Cuando sucede un terremoto, la superficie del suelo se mueve bruscamente, ocasionando muchas veces consecuencias catastróficas. Pero, ¿cómo ocurren los terremotos? La superficie de la Tierra está compuesta por placas que se mueven en direcciones diferentes y chocan entre sí. Desde hace millones de años, este choque ha producido cambios en la superficie terrestre, dejando como resultado las montañas y los volcanes. Este lento proceso provoca fuertes deformaciones de las rocas en el interior de la Tierra, las cuales, al romperse, hacen que la energía acumulada se libere de repente en forma de ondas y sacuda a la superficie terrestre. Las zonas donde las placas ejercen esta fuerza entre ellas se denominan fallas y son, desde luego, los puntos en el planeta donde con más probabilidad se originan fenómenos sísmicos. El lugar en la profundidad de la Tierra, desde donde se libera la energía en un terremoto, se llama hipocentro. Y el punto de la superficie de la Tierra, directamente sobre el hipocentro, es el epicentro, donde se siente con mayor intensidad el terremoto. ¿Cómo se miden los terremotos? Actualmente, no existe ningún método capaz de predecir cuándo y dónde sucederá un terremoto. Sin embargo, cuando ocurren, es importante conocer los datos exactos y estos se registran a través de una red sismológica. Venezuela cuenta con una de las redes sismológicas más importantes del mundo, que permite conocer con exactitud cuándo y dónde ocurren los terremotos. De esta forma, es posible coordinar la atención inmediata de la emergencia eficaz y oportunamente. Estos equipos se llaman sismómetros y sirven para medir terremotos. Se encuentran ubicados en las zonas sísmicas más importantes del país. Los sismómetros envían las señales de los movimientos de la Tierra en forma de datos digitales a la central operadora ubicada en Fumbis. La magnitud es la medida más común del tamaño de un terremoto y se mide con la escala de Richter. Sus efectos más devastadores se producen en el nivel 6 o superior, y cuando el epicentro del terremoto está ubicado en regiones muy pobladas. Desde 1530 han ocurrido 131 eventos sísmicos que han causado daños en poblaciones venezolanas. En Venezuela, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a una franja definida por los sistemas montañosos de los Andes, la cordillera central y la cordillera oriental. Estas son las vallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar. Esto quiere decir que aproximadamente un 70% de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica, lo cual, aunado al desarrollo actual del país, caracterizado por un elevado índice de población y un aumento constante en la infraestructura, hacen que este riesgo sea cada vez mayor. El riesgo sísmico es algo propio, natural de nuestro país, Pero el riesgo de que ocurra alguna catástrofe depende del alto grado de peligrosidad sísmica y de vulnerabilidad que presente nuestro hábitat. Depende de nosotros mismos. Por estas razones, debemos estar permanentemente preparados e informados. Ciencia y tecnología, con y para la... Bueno, muchísimas gracias a Protección Civil por traernos esta información bastante importante en materia...